Más de 18.000 elementos resguardan el territorio veracruzano durante el operativo Navidad Segura 2012, expresó el secretario de Seguridad Pública de la entidad, Arturo Bermúdez Urita. Con 6.500 policías estatales, 5.900 municipales y 6.000 auxiliares, el operativo concluirá hasta el 7 de enero y en él participarán todas las corporaciones policíacas y de vigilancia que agrupa la Secretaría, además de la Marina y el Ejército. Debido a la afluencia de visitantes, elementos de los agrupamientos carretero, canino, de caballería, marítimo, motorizado, femenil, grupo tajín, policía vial, de tránsito y de proximidad, vigilarán la red carretera del Estado, así como los puntos turísticos y las ciudades de mayor afluencia. Entre otras cosas, Bermúdez Urita afirmó que ha aumentado de 15 a 40 los elementos que se encargan de vigilar al resto de los policías, por lo que aseguró cualquier queja que se presenta acerca del mal desempeño de alguno de los elementos es investigado hasta desembocar en una sanción o en la resolución del problema. Asimismo, mencionó que el operativo Veracruz Seguro continuará implementándose en la entidad debido a la eficacia que ha presentado en el combate al crimen. Con imágenes de Julán Espinosa para Imagen del Golfo y Servilla.